Una de las principales causas de muerte infantil en menores de 5 años de edad son las enfermedades diarreicas, mismas que aumentan durante la temporada de calor. Por ello, el Hospital General de Río Verde realiza acciones de prevención principalmente con las madres, señaló la directora Edith Reynaga. Una de las principales causas de la mortalidad infantil son las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas. En este caso, la identificación de estos signos a tiempo ha logrado también salvar muchas vidas. Los centros de salud y en el Hospital General de Río Verde, en el área de hidratación oral, pues tenemos un programa que es también educar a las mamás, a la identificación temprana de estos signos. Informó que mensualmente un 25% de las atenciones que brindan en pediatría en el Hospital de Río Verde corresponden a este tipo de enfermedades, de las cuales 5% se tornan graves. Nosotros en el Hospital General de Río Verde, el total de ingresos por el área de pediatría representa aproximadamente de un 15% a un 25% de lo que son los ingresos al área de total de los egresos, ¿verdad? De menores de 5 años, pues aproximadamente es de un 3 a un 5%. La directora del Nostocomio pidió a madres de familia estar atentas de los síntomas que presenten los menores de edad. Cada vez que una mamá acude al hospital, pues se le retroalimenta en cómo debe de alguna manera identificar esta sintomatología. En el caso de los niños con diarrea, pues una evacuación, que son 5 evacuaciones mayores en una hora, pues es algo que no está bien, ¿verdad? Imagínense, en una primera hora tiene 5 evacuaciones, en una segunda hora 5, pues ya son 10, ¿no? Entonces siempre a la primera que empecemos, sobre todo con los niños, pues esto es un síntoma clave. Informó que en 2023 se tuvo un descenso importante en la mortandad de menores de edad por este tipo de enfermedades. Que sobre todo las mamás pongamos mucha atención en los menores de 5 años. Nosotros estamos también por hacer el análisis puntual del año pasado, lo que fue 2023. Tuvimos un descenso importante del más del 50% en la mortalidad en el hospital. Y eso también, pues es algo que es bueno, importante darlo a conocer. Las medidas que de alguna manera, los procesos, la atención que se está dando en el hospital, pues eso quiere decir que de alguna manera es de impacto. Finalmente, conmino a padres de familia, mantener a menores de edad hidratados, usar los sobres de suero videooral que brinda el sector salud, y en caso de síntomas, acudir con el médico. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.